El día de hoy encontramos un servidor de Skywars competitivo en donde hay Skywars Ranked chicos y que muchos de ustedes estaban esperando que pasara esto en un servidor no premium También quiero recordarles que ahora mismo terminando de ver este video pueden ir a mi Trovo chicos porque en mi canal de Trovo estoy en directo entrenando a suscriptores por llamada y grabando futuros videos con ustedes Así es que si quieres estar en llamada conmigo y salir en un video ve a Trovo link en la descripción Bienvenidos chicos a un nuevo video chicos vean nada más la cantidad de gente que hay por acá estamos grabando ahora mismo en Twitch así es que es por eso que hay tantísima gente Chicos el día de hoy estamos jugando competitivamente el modo de juego que a ustedes les encanta que a mi también me encanta y que todos ustedes pues me reconocen por eso vean la cantidad de personas que hay hasta se laguió esto Vean hay 4 owners, un developer, 2 administradores, 2 mods, un ayudante y no me acuerdo el otro rango Amigos denle like que si no el Rafa ya no será que yo ya le digo no sean malos Gracias a ti Bueno chicos el día de hoy vamos a jugar competitivamente eso significa rankear en un servidor el modo de juego que tanto pues les gusta a ustedes y que tanto traigo yo Obviamente estoy hablando de Skywars No sin antes chicos decirles que estamos en el servidor de Soura.live la IP las redes sociales y todo lo que tiene que ver con este servidor va a estar en la descripción Bueno a ver son 4 personas y es un ranked muy raro pero bueno no me quejo chicos vamos a ver si podemos ganar la primer partida de ranked Creo que la primer partida que jugué en el servidor era una partida de ranked fue algo raro chicos la verdad porque yo simplemente me metí a una partida y no tenía ni en cuenta de lo que estaba jugando era ranked Pero bueno chicos el servidor en el que estoy únicamente tiene esta modalidad también la tiene Hypixel pero pues Hypixel es premium Si son no premium pueden entrar al servidor chicos y pueden jugar conmigo Ah de hecho si es verdad la primer partida la jugué aquí y le dimos tremenda conviada al señor toxico y le metemos tremenda conviada de nueva cuenta Sale partiendo obviamente y de este lado hay un quesillo pero a ver chicos es ranked es una modalidad competitiva la cual pues no tengo que dejar que me maten o fotillo o cualquier cosita Es una modalidad en la cual a quesillo se le sube sabes así es que primera partida que jugamos primera partida que ganamos Ah la madre vean este es el mapa que tiene Hypixel en ranked épico La siguiente partida no se como vaya a estar exactamente no se como funcione ahorita vamos a ir al lobby vamos a checar si es que puedo llegar al top rapidisimamente Y si en este video llego al top sería demasiado épico Hola YETXD Hola Kid Lobby como estas Bueno entonces lo que yo hago normalmente es agarrar cosillas y de hecho mi instinto de minecraft competitivo skywars me dice que quite esos minerales sabes por qué No lo sé o sea yo sé que no tiene el mismo funcionamiento este servidor que Hypixel pero siento que si me hacía el casquillo iba a servir de mucho No lo puedo me puede matar eh pero no sé si lo vaya a hacer Lo maté lol gané la partida la gané GG O sea tengo dos partidas ganadas eso quiere decir que eh Pues no sé que quiera decir amigos Ey el mismo mapa bueno no me quejo chicos no me quejo Aquí la gente está entrando a jugar epiquísimamente chicos así es que es muy difícil que entren a estas partidas Pero yo les recomiendo que de todas formas ustedes entren y prueben la modalidad que les va a gustar demasiado Porque es una modalidad muy curiosa que implementaron en Skywars hace en Hypixel perdón Hace cuatro años creo que ya tiene así es que yo les recomiendo demasiado que ustedes entren y vean como la gente más buena al menos de este servidor Va a intentar pues darlo todo en sus partidas y jugar de la mejor manera Yo entiendo que ahorita pues la modalidad no está en su mejor momento pero Dios mío cuántos bloques puso por ahí Pero de igual manera la gente va a empezar a tryhardear y a jugar muy bien eh Así es que yo lo que voy a hacer es cuidar mi vida porque no quiero perderlo porque me acaban de decir los Eh no what the fuck no me di cuenta de que me llegaba yo por instintos cliqué sabes voy a dejar que venga No y lo tiro tiro peladender y se cayó Buenísima chicos gané la partida verdad si gané la partida épico tengo tres partidas ganadas se supone Ranked rating ah miren tengo 32 puntos entonces ya iría top 2 hay que esperar a que se reinicie el top entonces Siguiente partida de arranque chicos esta es una partida de hongos y de dos personas de hecho Ranked de dos personas si está bien pero estamos mal acostumbrados a que sea de cuatro Así es que va a estar muy raro esto amigos demasiado raro diría yo Así es que creo que el primero que llega al centro literal es el que podría ganar o algo así sabes Llego el problema es que me puede tirar el otro no pero no me tira el cangrejo 10 se llama Yo llegué al centro entonces ya me puedo armar full y es que él no tiene que dejar que yo me arme full Bueno tampoco es la gran cosa eh no tengo tanta diferencia simplemente tengo protección ante él Espero a que venga o voy por él Mira le voy a dar una de velo tiene velo yo tengo velo y empezamos Nooo ey no respeta no respetó yo lo respeté al hacer puente al dejarlo hacer puente pero él no me respetó Al darle la velocidad ya que las partidas de Ranked están siendo muy saturadas y todas las personas quieren entrar ahí Pues me vine a jugar partidas normales pero bueno ya más o menos les expliqué cómo está el Ranked El Ranked está muy épico y todas las personas pueden entrar a jugar al menos de que se pete el servidor como se está petando ahora mismo Y pues bueno no sé si dan premios al Top Ranked no lo sé chicos pero bueno yo les recomiendo demasiado que estén al pendiente del servidor Les recomiendo demasiado que digan que si yo gracias por recomendarme tremendo servidor Le mando un saludo a SuperFenixL creo que se llama no sé creo que si no Super que no 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 alcancé a ver amigos pero creo que si SuperFenixL No y es que de un lado me dan flechazo de otro lado me dan flechazo Lo tiro Le di le di lo saco volando dime por favor lo saco volando pero Y es que si no viene uno no viene el otro Los dejo pelear ellos va los dejo pelear yo voy por este entonces Ustedes son uno versus uno contra otro versus uno No lo puedo creer lo mato dime que lo mato Déjenme pelear amigos déjenle gano Ah GG gracias jugando con no sé qué Ah quiere foto no sé siquiera foto pero gracias por respetarme tenía un solo corazón Me pudo haber matado eh le respeto a este joven porque jugó bien sabes No se gelió no me voy a quedar aquí buggeado amigos a ver voy a quitar Ah ya me dieron un arcazo gracias por ese arcazo Nunca hubiera agradecido en mi vida un arcazo de otra persona pero esta vez gracias En la parte del centro solamente queda esta persona creo eh Si es la única persona que hay Ey y lo saque volando what the fuck Viene otro joven que no se nos quiere enfrentar simplemente quiere Tim Quiere las pases quiere una fotillo pero yo no se la voy a dar porque era el mismo que me estaba flecheando O se la doy saludos a Andres de Andres le mando un saludo y lo mato 360 y ganamos la partida chicos Que si yo pregunta seria eres hombre de cultura o normal Ves hentai Continuamos con la siguiente partida No me digas que me estampo Me estampo Uy buenísima Tengo casco me hace falta únicamente una pechera Sea de diamante sea de lo que sea sea de cuero Sea hasta de malla de lo que sea Es bien recibida porque de eso a no tener nada Pues prefiero yo tener algo que me cubra el pecho Porque hace demasiado frio chicos Miren ya llego una persona a la parte del centro Voy a llegarle Tengo velocidad Va a agarrar cosas o simplemente va a huir Si es de los tipos que nada mas van a huir amigos Y el otro corre No se puede no se puede llegar amigos Es que necesito que quieran pelear Si no quieren pelear Para que juegan amigos A ver compañero Alejo No quede como campero en el video por favor No quede como runero Por favor juegue Ya que dije esto va a voltear Luego luego chavales se los digo Se los digo Voltea luego luego Absolutamente Tiene la vida perdida El compañero Alejo Velocidad Hola joven O jovena No se como se llamaba Yachu creo Esta Que en donde esta Yo no vi nada Es que hay vidrio aqui creo verdad Si hay vidrio Aaaaa Apenas me voy dando cuenta Que en la parte de arriba Tambien hay bloques Y en la parte de arriba Esta una persona La cual va a intentar matarnos Pero no No dio lo mejor que pudo dar Me pudo haber puesto lava ahi El jovenazo Pero no pudo O no quiso O no se le ocurrio No lo se Lo matamos Tremendos criticos Que le metimos al hombre este Lo sacamos volando Adios Muerto Y ganamos la partida No lo puedo creer chicos Ah y en el centro Hay un mario gigante Bueno la cabeza de un mario Está épico este mapa eh El único problema Es que la gente Me está disparando De todas partes amigos Media hora para llegar al centro Pero esa media hora Ya pasó Ya pasó el infierno La parte de abajo No la tengo de diamante Ahí está de diamante Y le llegamos a este hombre Que si va full diamante también Uy puede Puede que se venga combito eh Combito Preparamos combo No Me llega otra persona La cual no tiene armadura Lo mato Dime que lo mato Lo maté Y maté al otro Épico Y voy a matar al otro Si lo mato lo mato lo mato Me llegó otro Me gelie Ahí está épico Mato otro ¿Cuántas personas estoy matando aquí? No me vas a ganar No me vas a ganar Esta partida es mía Esta kill es mía Esta win es mía Ey pero todavía faltan más personas De hecho faltan demasiados Te mando saludos a cero Pero cero Hágase para allá Y no me voy a tomarla de velocidad Porque no quiero Malgastarla Por así decirlo Porque al menos de que Ahorita mismo venga El hacker 3000 Lo haría Pero como no va a venir Pues no Y se salvó Y se cayó solito De este lado estará Ay efectivamente Velo Ay no sale de su isla Hermano ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me quiere tirar con el arco Hermano Épico amigos No creo que pueda ser tan imbécil Bueno mapa de galletas Mapa de cookies Mapa de las chokis Tengo esto Y saben que? No hace falta que hagan fast bridge ¿Por qué? Porque tengo velocidad Llego Le llego al joven Hola ¿Cómo está? Dime que por favor lo mato Dime que por favor lo mato Dime que no me matan Ay casi me mato amigos Lo puedo tirar Pero no los voy a tirar amigos Yo tengo algo en el corazón Que es no tirar No tires Bueno al menos de que los empujes O sea así Miren así sí Pero tirar con arco No no sé No me gusta tirar con arco Porque a mí no me gusta Que me tiren con arco Y pues no hago lo que no me gusta Que me hagan ¿Sabes? Me va a dejar ir o no Supongo que sí Entonces geleo Waterdrop ¿Cuánto tengo de velo? 18 segundos 18 segundos Fernan Aproveche 18 segundos para No sufrir Miren ya está viniendo la gente No me preocupa que venga la gente Lo que me preocupa es que se me amontonen Pero no creo que se me amontonen Así es que Si quieren aprovecharse chicos Amontonense Uy tremendo cañazo Vamos a matar a este hombre también Arcazo Uy no Pero no tengo flechas Lo saco volando Y vengo a matar a este hombre Venga por favor Matías Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato No Se laggeó justo el server Dime por favor que no me saca volando O me saca del servidor Bueno chicos Gracias a todos por haber estado en este video Fail Muy fail de hecho Se agradece demasiado que hayan visto el video Se agradece demasiado que vengan al servidor Y participen Y les repito chicos No Creo que no les hablé nada acerca de eso El día de hoy Los estoy esperando Terminando de ver este video Pueden venir a Trovo Mi canal de Trovo Lo tienen en pantalla y en la descripción Y voy a estar entrenando A suscriptores en llamada Y estar grabando Esas entrenamientos Por así decirlo Los voy a estar grabando Y van a salir en un futuro video Así es que Los veo por allá por Trovo chicos Gracias a todos por haberme acompañado También gracias a todos los que me están siguiendo Por allá atrás en el servidor Y nos vemos Hasta la próxima Adiós